¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha en el INE. Se unen al selecto club de los perseguidos políticos en Tercovillas, en donde ya estaban Ancira, Lozoya, Collado, Rosario Robles, tantos más que se han dicho perseguidos políticos, claro, cuando se aplica la ley. En este caso, hay una denuncia penal en contra de consejeros y consejeras que le metieron un freno de mano a la consulta de revocación o ratificación de mandato alegando falta de recursos. También se acudió a la Corte Bueno, el que nada debe, nada teme. Si no proceden las denuncias penales, pues no habrá materia y se acabó la historia. El punto es que hay mecanismos de control para cada uno de los funcionarios y en su caso consejeros. No se mandan solos y para empezar tienen que obedecer lo que indica la Constitución, lo que indica la ley. Y en ese sentido, si no hay materia, se va a desechar. Pero el presidente López Obrador incluso dice que no sea la vía penal, que sea la Corte, que sea el Tribunal, los que definan, como de alguna manera un par de ministras dijo, continúen con este ejercicio. Pero bueno, me parece que también hay una estrategia de ciertos consejeros para ponerse en calidad de víctimas cuando se han dedicado a jugar en favor de una tribuna, se han puesto como jugadores en lugar de árbitros y han tenido un protagonismo que raya en lo absurdo, porque insisto, son árbitros y no son los dueños ni del INE ni de la democracia en este país. Hay mecanismos de control para todos. Es la esencia de cualquier funcionario público, es la esencia de la esfera pública, que haya rendición de cuentas. Y en ese sentido, que se pongan a trabajar, vean el cómo sí, que se pongan a trabajar en favor de la democracia participativa, que garanticen el ejercicio, que no anden diciendo que todo es porque se trata de un capricho del gobierno, no menosprecien la inteligencia de la gente, no menosprecien la capacidad ciudadana de organizarse y buscar que este tipo de ejercicios ya se queden como una práctica cotidiana para futuros sexenios. Por supuesto que a algunos no les gusta esto de la rendición de cuentas, pero no se trata de un gobierno ni de un presidente, se trata de la voluntad ciudadana que quiere establecer mecanismos de control en torno a sus gobernantes.